El Sistema Nacional de Áreas de Conservación extendió hasta septiembre de este año la atención de los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó, en Pérez Ceredón, al consorcio Aguas Eternas. Esto mientras se lleva a cabo el proceso de licitación y contratación para continuar con la atención de los turistas en la cima más alta del país. En marzo anterior venció el plazo que tenía este consorcio, pero al no haberse hecho el proceso administrativo se dieron seis meses más. Actualmente tenemos ya oficializado la ampliación hasta el mes de septiembre, ahorita lo que está también en discusión es cuándo se publica el cartel y obviamente cómo y a quién se le va a adjudicar, que es el reto que tenemos, lograr que si Dios quiere se quede en la comunidad, ahora es el trabajo que estamos actualmente haciendo, pero sí ya está hasta septiembre. Quienes acceden al sitio web del SINAC para las reservaciones a esta área protegida solo tienen que cancelar el monto de admisión, ya que las reservaciones son cada seis meses, es decir, de que en septiembre que está el consorcio ya está el cupo ocupado. Si hay una modificación ya para el usuario en la parte de compra de servicios, bueno puntualmente la compra de la admisión, que estaba muy ligada a la compra de hospedaje, ahora el sistema le permite comprar la admisión, pero no se está cobrando actualmente el hospedaje, porque el servicio de hospedaje lo da el concesionario, entonces al no tener el adjudicatario todavía para el nuevo periodo, porque como la venta de hospedaje va a seis meses adelantada, o la venta de admisión va a seis meses, entonces el SINAC está vendiendo, o vendió más bien ya de aquí a septiembre, tanto la admisión como el hospedaje, y está vendiendo de septiembre en adelante, pero solamente la admisión porque no hay concesionario todavía. Al no tener definido el adjudicatario, quienes desean visitar el parque posterior a septiembre, aún no se puede hacer la contratación de los servicios no esenciales. Lo que está sucediendo es que se está vendiendo la admisión solamente, de septiembre en adelante, porque no hay concesionario, entonces en el momento que se adjudique nuevamente el cartel, entonces van a cobrar el hospedaje. Actualmente, digamos, con hospedaje o clientes que quieran ir a Chiripo de aquí a septiembre, compran la admisión y tienen que pagar el hospedaje al concesionario, porque obviamente ya está instalado, pero posterior a septiembre ya tiene que, de momento está en veremos, es uno de los efectos secundarios que está teniendo el vencimiento de la concesión actual. Esa situación genera incertidumbre en quienes quieren visitarlo, ya que no saben cuánto tendrán que cancelar. Sin duda alguna, ese es uno de los temas que generan incertidumbre en el usuario, especialmente los que ya están proyectando visitar Chiripo después de septiembre, si algunos están comprando la admisión, al final no saben cuánto les va a costar el servicio completo, porque ciertamente no hay concesionario, no se sabe cuáles van a ser los precios bases para la parte de hospedaje y demás servicios. Este consorcio lo conforman la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario de Chiripo y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chiripo. El grupo se encarga de brindar hospedaje, alimentación, alquiler de equipo y acarreo de equipaje. Además, cuentan con la Tienda de la Naturaleza y la Atención del Refugio Llano Bonito, en los cuales puede adquirir alimentos, bebidas y productos básicos que pueda necesitar en su viaje al Chiripo. ¡Gracias! ¡Gracias!